Y esa clave dice Maduro, Maduro que no han dicho nada Y la gente con la palma Todo el mundo Pero el mundo ve muy lejos Tirando, tirando, tirando la oda ¡Fuega, juega, juega! ¡Fuega la oda! ¡México! Yo digo México y ustedes dicen ¡Presente! ¡México! ¡Presente! ¡México! ¡Qué rico! ¿Quieren que se escucha eso? Ahora sí los saludo como se lo merece a mi gente Un inmenso placer para este A su servidor colombiano Diego Morán Venir a visitarlos aquí Venir a visitarlos acá A la delegación Delegación de Venustiado de Avanza Un honor inmenso Estar haciendo salsa colombiana para ustedes No vengo a hablar Vine a cantar Quiero regalarles esta melodía Esta melodía que se llama Perdóname Que es de mi autoría Que el grupo Barrela agradó Hace unos años Y ustedes La hicieron éxito ¡Vámonos! Hace unos años ¡Vámonos! Por favor, a compartir por su elevación Pero el tiempo y la distancia me han ganado la vuelta Por mí me sentí en un casta fallado Y se estrellaron en la bomba de otros cuerpos sin pensarlo Porque no hay ver el nuevo mundo perdido Quería la caricia del cielo Porque no hay ver el nuevo mundo perdido Si puedes escapar, la visita de mi mar Y me llevo en el bosque, sentí en un bosque No puedo vivir, sin todo lo tengo atorado Pero el tiempo y la distancia me han ganado en la bomba de otros cuerpos sin pensarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!